En este video asociaremos nuestra cuenta BUE a una cuenta de correo a la que accedemos de manera frecuente. Abrimos el correo electrónico de nuestra cuenta BUE. Elegimos del menú Configuración la opción Configuración. Seleccionamos la solapa Reenvío. En esta ventana elegimos Añadir una dirección de reenvío. Ingresar la cuenta a la que se desea reenviar la copia de los mensajes, en este ejemplo a una cuenta Gmail. Presionar el botón Siguiente. A continuación se solicita confirmar la cuenta indicada. Se envía un mensaje de confirmación a la cuenta Gmail, por lo tanto deberemos abrir dicha cuenta. Se observará que en la bandeja de entrada ha ingresado el mensaje. Abrirlo y copiar el código de confirmación. Volver a la cuenta BUE y pegar el código. Presionar el botón Verificar. Ahora que se relacionaron las cuentas, elegir la opción Reenviar una copia del correo entrante. Debajo contamos con un menú desplegable de opciones donde elegir qué realizar con los mensajes. Es recomendable conservar la copia. Para finalizar, en la parte inferior de la ventana elegimos Guardar cambios. De esta forma, todos los mensajes que se reciban en la cuenta BUE serán reenviados a la dirección de correo indicada.